¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la clase de Cristo el Sanador. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, Dios se reveló de muchas maneras al pueblo de Israel, ¿no? Era supuestamente el Dios de Israel, ¿no? Y se reveló en muchas facetas. Y mediante esos, en los nombres, porque son muchos nombres que fue llamado Jehová, Oel, Elí, Elohim, ¿no? Durante esos nombres podemos conocer un poco del carácter de la personalidad de Dios. Entonces, Él se fue revelando poco a poco al pueblo de Israel, ¿no? Mostrando cada una de sus características como Dios, ¿no? Entonces, yo puse acá algunas, ¿no? La palabra Él en el hebreo significa Dios, ¿ok? Y Jehová, el que siempre vive, o el que tiene vida en sí mismo, el Dios del pacto. Es lo que significa Jehová. O sea, cuando ustedes ven Él, significa Dios, y Shaddai es Todopoderoso. Entonces, estas son todas las características de, el carácter de Dios mostrado en el Antiguo Testamento, ¿no? Y puse ahí algunos nombres, y puse algunos, este, los versículos. Yo al final de estos dos, de la próxima semana, yo les voy a dar el outline, ¿no? De esto, para que ustedes puedan encontrar y buscar, ¿ok? So, yo les puse ahí, y en una de ellas, porque podemos hablar de Dios en muchas facetas, pero aquí lo que voy a resaltar es Jehová Rafa, que es el Señor que cura, dice ahí, pero es el Señor que sana, ¿ok? Y es lo que vamos a hablar. En realidad, esta es la manera como Dios se muestra al pueblo de Israel, mediante todos estos nombres, Él se va mostrando su carácter. Pero en el Nuevo Testamento, todos estos nombres están escondidos en un solo nombre. ¿Ahí me puede decir cuál es ese nombre? Es Jesucristo. En Él están todas estas. O sea, en el Antiguo Testamento, Él usaba esos nombres. Pero ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, en el, ¿no? Ahora que ya Cristo vino, todo eso está escondido en el nombre de Jesús. Por eso dice que hay un solo nombre, que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, lo que en realidad vamos a conocer es la faceta de Jesucristo, el Salvador. ¿Ok? Ok, entonces, voy a seguir al siguiente slide. ¿Ok? Este es el tema, Cristo el Salvador. ¿Ok? Primeramente, para saber cuál es, o sea, para saber si realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros con respecto a la sanidad, ¿no? Primero vamos a entender cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad física y emocional. Porque ya sabemos que Dios quiere la salvación para nuestras almas, ¿no? Ya sabemos que Dios, o sea, mandó a su Hijo para que nosotros seamos salvos de la muerte, del Hades, ¿no? Seamos salvos del infierno. Pero la salvación es completa, no solamente implica la salvación del espíritu, o también implica la sanidad física y emocional, ¿no? A veces la gente piensa y dice, no, lo importante es que me voy al cielo, no importa si estoy enferma, pero yo sé que voy a ir al cielo, ¿no? Y a veces no entienden que Dios quiere, no solamente si proveyó la salvación espiritual, también quiere para nosotros la salvación emocional y física. Entonces, aquí voy a mostrar algunas características de lo que es Dios. Y siempre lo que les digo es, siempre lo trato de respaldar con versículos, ¿no? El Dios que tenemos es el Dios de hoy, es el Dios del presente. No es el Dios de ayer ni el Dios del mañana. Es el Dios siempre del presente. Y lo que Él quiere, lo quiere para nosotros hoy. Hoy. La voluntad que Él tiene para nosotros siempre es para el día de hoy. No es para mañana, ¿ok? Porque me dicen, no, yo estoy esperando en el Señor a ver si me sana, a ver si... No, hoy. Por eso es que el Señor quiere que nosotros siempre caminemos por fe. Y que todo lo que confesamos es para hoy. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 3, 13, 14, dice, ¿no? Yo les pido que vayan ahí porque les voy a decir la verdad. No he puesto todos los versículos completos, porque si no, no entra en el PowerPoint. Solamente he puesto la parte más importante, pero es importante que leamos todo el versículo completo. ¿Ok? ¿Puede alguien ir a Éxodo 3, 13, 14? Y leerlo en voz alta, por favor. Dice acá, en el capítulo, en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Ahí está hablando Moisés, ¿no? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Si ustedes se dan cuenta, el término yo soy está en el tiempo presente. ¿Ok? Ok. Otra característica, que Él no cambia. ¿Ok? Él es un Dios que no cambia de parecer y dice, ok, aquí los quiero sano, pero mañana no los quiero sano. No, mañana quiero que estén enfermos. Él siempre tiene la misma voluntad para nosotros en cuanto a la sanidad. Él no cambia. ¿Ok? En Malaquías 3, 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Déjenme buscar él. Si alguien lo encuentra antes que yo, se lo voy a agradecer. Malaquías está en el último libro. Malaquías 3, 6 dice acá, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no cambia. ¿No? En Hebreos 13, 8 dice, Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. So, Él no cambia. ¿Ok? Él siempre ha sido y será el mismo. Punto número 3. ¿Ok? El Dios que tenemos es un Dios que sabe dar buenas cosas. Y el versículo en Santiago 1, 17, dice bien claro. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Ok? Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si ustedes ven, aquí vuelve a decir que no hay mudanza. No hay mudanza significa que se mantiene igual. No se mueve. O sea, no se mueve en el sentido de cambiar su manera de pensar. ¿No? Ni sombra de variación. Es el mismo. ¿Ok? En Mateo 7, 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Dios siempre tiene el deseo y la voluntad de darnos cosas buenas. ¿Ok? Amén. Cuatro. Entonces ahora mi pregunta es, ¿la enfermedad se puede considerar algo bueno? No. No, no es cierto. ¿Ok? La enfermedad no pertenece al reino de los cielos. ¿Ok? Y lo que vino a traer Jesús es a establecer el reino de los cielos en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Ok? En Mateo 6, 9, 13 dice bien claramente, ¿no? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo se haga en la tierra. ¿Ok? Y en el cielo no hay enfermedad, no hay dolor, no hay llanto, no hay ninguna de esas cosas. Ni sufrimiento. Y la oración que hacían ellos era esa, que se haga su voluntad, así como en el cielo, que se haga aquí en la tierra. ¿Ok? Y en Apocalipsis 21, 4, ahí está hablando sobre, dice, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Ok? Está hablando que se va a establecer algo nuevo en nosotros, algo diferente. ¿Ok? El reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es para el futuro, es para ahora. Dice bien claro que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Entonces, es para el hoy. Tenemos un Dios que es para hoy. ¿Está bien? Entonces, está establecido que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. O sea, no es para nosotros la enfermedad. ¿Está claro ahí? ¿Ok? Entonces, ahí viene. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿De dónde nació la enfermedad? ¿No? Ya saben ustedes que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que gobernase, sojuzgase la tierra, para que señoree sobre todo aquí en la tierra. ¿No? Pero por causa del pecado, por causa de Adán, ¿no? Es que vino el pecado y el pecado, consecuencia del pecado es la enfermedad. ¿No? Y ahí está Romano 5.12.19 que dice, ¿no? Que por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Ese es Adán. ¿No? Y por medio del pecado entró la muerte. Así que la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Está claro? Entonces, el origen de la enfermedad vino por causa del pecado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre? Ahora, estoy hablando de en el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque ya el pecado había entrado al mundo. Entonces, ¿qué tenía que hacer para evitar la enfermedad o para mantenerse sanos? ¿No? Entonces, Dios proveyó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel una manera de siempre estar bendecidos y no tener ninguna enfermedad o ninguna maldición, ¿no? Pero, pero su provisión, esta provisión de la bendición era condicional. Ellos tenían que obedecer la ley para poder ser bendecidos, ¿ok? Y en la bendición estaba, lógicamente, la enfermedad estaba fuera de eso, ¿no? Ok. En Deuteronomio dice que si ellos obedecían la ley, Dios los bendeciría y que ninguna de las enfermedades los tocaría. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando Él se revela a su pueblo como el Dios Rafa, el Dios que sana. ¿Ok? Y ahí, Éxodo 15, 25, 26, perdón, dice, ¿no? Si oyeres autentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, ahí le está volviendo una condición. Tienes que obedecer la ley, ¿no? Y tienes oído a sus mandamientos y guardar en todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envíe a Egipto te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Y ahí está usando, la palabra sanador significa Rafa, Jehová Rafa. Ahí se está manifestando como el Dios que sana. ¿Ok? So, Él es, digo, era simple lo que Él estaba pidiendo. En realidad no era simple. Porque ahora viene la pregunta. Primeramente, ¿ellos podían obedecer la ley? No había ninguno que pudiera obedecer la ley. En toda su totalidad. ¿No? Pero entonces, ¿qué pasaba cuando no se obedecía la ley? Un momentito, voy a apagar esto porque si no... ¿Qué pasaba cuando no se obedecía la ley? ¿Ok? La maldición venía sobre la persona, o sea, la que había fallado, sobre la familia de la persona y sobre su descendencia. O sea, no solamente quedaba en Él, sino que la maldición pasaba a toda la familia y a los que vinieran, a los nietos, a los mis nietos. Creo que era hasta la tercera o cuarta generación. ¿Ok? Dice ahí en Deuteronomio 5.9. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando dicen que me aborrecen es de los que no obedecían, ¿no? De los que eran rebeldes. Estaba hablando de ellos, ¿no? Y estaba diciendo de que la maldición caía hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? Ahora, por favor, no quiero que malentiendan. No es que Dios mandaba la plaga. O sea, cuando Él dice, yo enviaré. Yo, este... Está hablando en un... El verbo está en un tiempo permisivo. O sea, que Él iba a permitir que esas cosas vinieran sobre las personas. No es que Él enviaba la enfermedad porque en Él no hay enfermedad. ¿Ok? Era por causa del pecado. Pero como que las maldiciones del pecado alcanzaban a la persona. Mientras ellos cumplían la ley, ellos estaban bajo una cobertura donde Dios nos podía proteger. Pero una vez que ellos empezaban a desobedecer, era como que se salían de esa cobertura. Y entonces le alcanzaban todas las maldiciones de la ley. ¿Ok? Por eso dicen que vendrán sobre ti. Ahí está hablando en un tono permisivo. No como que Él está mandándolos, ¿no? Ahora, ¿quieren que vayan un ratito a Deuteronomio? 28. Fíjense que las bendiciones de la ley está especificado en 14 versículos. En Deuteronomio 28 del 1 al 14. Están todas las bendiciones. Solo 14 versículos. Pero las maldiciones eran del versículo 15 al 68. Ustedes se imaginan, es que ustedes cuando lleguen a su casa, traten de leerlo. Las maldiciones eran bastantes. Yo hoy día las estaba mirando cuando les digo, wow, esto sí que es largo. ¿No? Y yo solamente he apuntado los versículos donde están hablando de la enfermedad. Porque lo que estamos tratando es de la sanidad. ¿Ok? Pero hay versículos que hablan sobre la escasez, sobre la pobreza, sobre el engaño. Es decir, es bien extenso. Pero yo he apuntado aquí los versículos que hablan sobre, que es con respecto a la sanidad. ¿Ok? O mejor dicho, a la enfermedad en este caso, ¿no? Acá dice, en el versículo 22, que si tú no obedeces a uno, o sea, si tú faltas a uno de los mandamientos de la ley, dice, Jehová te dirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, que te perseguirán hasta que perezcas. Jehová te dirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no puedas, de que no puedas ser curado. Jehová te dirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Te dirá con maligna pústula en las rodillas, en las piernas, desde la planta de tus pies hasta tu coronilla sin que puedas ser curado. En el 59 dice, entonces Jehová aumentará terriblemente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y en el 61 dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está inscrita en el libro de esta ley, Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ahí no está, no está escrito ahí el SIDA, el cáncer, ¿no? Que son enfermedades que han aparecido recién en los 80, en los 90, porque el pecado ha ido avanzando y avanzando de tal manera que hayan empezado a salir nuevas y nuevas enfermedades. ¿Me entiendes? Entonces solamente este es unos cuantos, o sea, solamente saqué los versículos que respectan a la enfermedad, que es de la maldición, ¿no? Y eso es todo lo que ocurre, ¿no? Ok, entonces está la pregunta que les hacía. Entonces, ¿el hombre podía obedecer la ley al 100%? ¿No? Entonces ahí en Romanos 3, 10, dice, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni a uno, uno. Así que no había ninguno que pudiera cumplir la ley completamente al 100%, ¿ok? No existía ningún hombre. Solamente ha habido uno que lo ha podido hacer, que es nuestro Señor Jesús. Es el único que pudo cumplir la ley. Pero después todos nosotros hemos conquistado caído, ¿no? Pero cuando ellos quebrantaban una ley, o dos, bueno, o tres, Dios tuvo que proveer algo más que la ley, porque la ley nadie la podía cumplir. Y de ahí es que vienen los sacrificios, ¿no? Tenían que hacer sacrificios por el pecado. Pero esos sacrificios solamente era lo que estaba hablando, era de Jesucristo. Como Jesucristo todavía no venía, el Señor tuvo que, o mejor dicho, ellos tuvieron que hacer sacrificios, y tenían que actuar en fe. O sea que nosotros pensamos que la fe no existía, ellos tenían que hacerlo en fe, pensando de que este es el cordero que va a quitar el pecado del mundo. Estaban pensando en ese momento que iba a venir el Mesías algún día, y que iba a redimirlos de la maldición, de la ley, una vez y para siempre. Pero mientras ellos tenían que hacer los sacrificios. Entonces el pueblo entendía claramente lo que tenían que hacer. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ok. Entonces no había nadie que pudiera cumplir la ley. Entonces Dios proveyó en los sacrificios. Y ahí puse la escritura que es Levíticos. ¿Pueden ir un ratito ahí? ¿Ok? 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 ¿Qué pasó? ¿En las computadoras? ¿Por favor? ¿Cuál es tarde? Levíticos 14 creo que eran, o 16. ¿Y no? 4, 1, 3, 9. 4, 1, 3, 9. ¿Levíticos? Sí. 4, 1, 6. ¿Y 4? 4, 1, 3, 9. Así es. Ofrendas por el pecado, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias, hermana Joana. Dice ahí en 4, 1. Habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Y también dice, No, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Ok? Por eso es que decimos que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Porque ellos usaban al becerro, pero eso estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces ellos a veces tenían que ponerse enfrente de la cabeza del becerro y confesar su pecado, ¿no? Y era como que le pasaba el pecado al becerro y después lo sacrificaban, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces el animal tenía que morir. ¿Ok? Y ahí hacía el derramamiento de la sangre. ¿Está bien? Ya. Ok. Ahí puse yo un dibujito ahí para que no se olviden. Este es el cordero, ¿no? Podía ser un becerro, un cordero. Depende de la condición de la familia, ¿no? Si la familia era pobre, hasta podía ser dos torturitas. ¿Ok? Dios siempre proveía un medio, ¿no? Una manera. ¿Ok? Pero el punto es que el hombre no podía obedecer la ley. ¿Ok? Y de ahí que vinieron los sacrificios. ¿Ok? Una de las cosas importantes en todo esto siempre fue el arrepentimiento. Siempre ha sido la llave para el perdón. Y no solamente ahora en este tiempo. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Cuando Dios veía arrepentimiento. ¿Ok? Un arrepentimiento sincero. Y a veces, muchas veces, en verdad le voy a decir, muchas veces he leído casos, porque no los he puesto ahí, donde ni siquiera hacían sacrificio. Simplemente, la persona se postraba y pedía perdón, pero de corazón. Y Dios lo pergonaba. ¿Entiendes? Pero, en Salmo 107 y 19, 20, dice, ¿no? Pero clamaron a Jehová en su angustia, y ahí está hablando del pueblo judío, que estaban pasando un tiempo muy difícil, y lo libró de sus aflicciones. Aquí la palabra aflicciones significa enfermedades. Está, no lo puse y me olvidé. Pero, en la raíz, en el Strong, en la raíz hebrea, la enfermedad aflicción es enfermedades. Y lo libró de las enfermedades, ¿no? Envió su palabra, dice, y los sanó. Entonces, el punto es que el Señor, mientras que veía arrepentimiento sincero, Él siempre tenía la disposición de que su pueblo fuese sanado. Dios no quería que ellos estuviesen enfermos. Esa jamás fue la voluntad de Dios. Él siempre les decía, ustedes obedezcan, traten lo posible. Yo sé que no van a poder cumplir la ley, pero mientras ustedes siempre hagan el sacrificio, porque con eso están mirando a mi hijo Jesús, cada vez que ustedes hacen un sacrificio, me recuerdan que mi hijo va a morir por ustedes. Y entonces, yo los eximo de toda culpa, ¿no? Pero entonces, ellos se olvidaron, con el tiempo se olvidaron de eso. Y ahora, de eso vamos a hablar un momento. ¿Ok? Otro ejemplo de arrepentimiento es Jonás. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue enviado a Nínive? ¿No? Y les dijo, si ustedes no se arrepienten, Dios... Ellos no hicieron sacrificios en el momento. Ellos simplemente dicen que clamaron, se arrepintieron, y Dios los perdonó. Porque el pueblo Nínive no era el pueblo escogido de Dios, ¿no? No, digamos, en el sentido, en el Antiguo Testamento había un pueblo escogido, ¿no? Nínive era un pueblo pagano, pero había, la maldad había abundado tanto que, como dice, juicio venía sobre ellos. Pero Dios, o sea, ahí muestra más que porque siempre hay una... Digamos, el pueblo judío o el pueblo israelí siempre tiene como que nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿no? Dios amaba a todo, a todo hombre, a todo pueblo, él tenía compasión. Pues si no, lo hubiera mandado a Nínive, simplemente los hubiese destruido. Pero mandó al pueblo de Nínive, ¿por qué? Porque él siempre ha amado al ser humano. Y ellos se arrepintieron, ¿no? Y Dios no les envió ninguna... ningún desastre o ninguna calamidad. Aquí yo puse tres ejemplos sobre casos en que hubo enfermedad, ¿ok? En Número 21-59, el pueblo de Israel estaba en el desierto y el pueblo de Israel se había rebelado contra Moisés. Empezó a hablar mal de Moisés y a murmurar, ¿no? ¿Quieren ir un ratito ahí? Porque eso a mí yo lo he cortado, no lo he... lo he puesto todo porque no entraba ahí. ¿Número? Números 21-59, del 5 al 9. ¿Está bien? Ok, dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Entonces, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando del maná. ¿No? Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que murían al pueblo y murió mucho el pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, o sea, reconocieron su pecado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega, Jehová, que quite de nosotros estas serpientes. Y ahí Moisés era un intercesor, era un intercesor de primera. Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirale a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ya saben, que Jesús dijo, ¿no? ¿Se acuerdan que habla en el Nuevo Testamento sobre la serpiente ardiente? Él habla, pero él estaba hablando de sí mismo, que él iba a ser levantado, ¿no? Entonces cuando ellos miraban a la serpiente realmente, estaban mirando, era un tipo de Jesús, mejor dicho, ¿no? Y ellos eran sanados. Entonces, aquí en este caso, ellos fueron sanados. ¿Ok? Había una cosa, ellos tenían que mirar con fe, esa serpiente. Porque dice bien claro, a quien que miraba la serpiente de bronce, vivía. Tenían que mirarla con fe. En el segundo caso, el caso de Asá. Asá era un rey, ¿no? Era un rey del pueblo de Israel. ¿Ok? Dice que se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, no buscó al señor, sino que recurrió a los médicos. Ellos sabían, el pueblo estaba perfectamente claro que cuando tenían enfermedad, era... Casi ya la salida, no buscó al señor. Como escribí, se ha llevado un rey del pueblo. Y suscita la salida.